Hola chicas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lucy, es un placer para mí estar nuevamente en esta plataforma Bienvenidos sean todos y cada una de ustedes Oigan, pues aquí yo les traigo una reseña de un juguetito que acabo de comprar, bueno no acabo de comprar, tengo un mes aproximadamente Y pues la he estado utilizando, todavía no soy una experta pero pues poco a poquito vamos a ir aprendiendo de ella Así que pues nada, sin más nada que decir, vamos con esta reseña Bueno chicas, como les estaba diciendo al principio, hoy les traigo la reseña de mi nuevo juguetito que es la Kavanon M50 La verdad que tengo como un mes aproximadamente de haberla comprado No, todavía no soy una experta chicas Si ustedes han estado notando mis videos que de repente tiene una luz muy cálida y luego muy fría Y ahí sucesivamente, pero solamente es cuestión de aprender poco a poco a este, a pues a los sering de lo que es esta cámara Y pues bueno chicas, esta es la cajita Bueno, ahorita estoy yo grabando con lo que es la cámara, verdad Pero les voy a enseñar que solamente en el resto de lo que es aquí la caja Pues aquí solamente está el instructivo Que esta cámara aún la tengo aquí después de un mes Ya que pues no quería tirarla hasta no haberles hecho esta reseña Y así que en esta caja solamente queda este Los accesorios que trae la cámara chicas Trae un lente, este que ven por aquí Obviamente pues no se los enseño porque pues lo trae la cámara El USB y trae este pues para cargar la pila Así que esto solamente, este, trae una funda también Una fundita para tapar lo que es el lente y que no se te raye ni nada de eso Así que pues bueno, este, solamente quería abrir este video con la cámara Ahora voy a estar grabando con mi celular Para así enseñarles todo esto de la cámara Entonces déjenme acomodar esta cámara y ahorita regreso Y bueno chicas, ahorita ya estoy grabando con mi celular Así que ustedes van a ver el cambio de lo que es la luz de la cámara con la luz del celular Así que pues bueno chicas, déjenme les enseño que aquí tengo en mis manos la cámara M50 Trae este lente, ahorita les decía Para que ustedes muevan el zoom En esta parte de aquí de arriba chicas Trae para que ustedes conecten el micrófono Que lo van a estar enchufando de alguna manera de aquí de esta parte Ok, también chicas en esta parte de aquí Obviamente trae los senes para que ustedes le mueven Si es este retrato, si es video, si lo quieren manual y todo eso en esta parte Aquí está el botón para que ustedes toman la foto Y en esta parte de aquí es para que ustedes Si van a estar grabando video pues es para que le pongan play En esta parte de aquí, de este lado chicas Este trae para que ustedes coloquen el El UCB Pero esta cámara chicas Esta no tiene Para que ustedes O sea, para que ¿Cómo les diré? Para estarla utilizando Para estar grabando Y estarla Déjenme quito esto de aquí Para conectarla directamente a la luz Y se vaya cargando la pila Eso es lo malo La pila no dura nada Yo creo que si acaso te dura A lo mucho Entre dos o tres horas Si estás grabando y estás parando Grabando y parando Eso es lo que a mí me dura Es por eso que yo en Amazon Compré un set de dos pilas por 20 dólares Entonces la verdad que me han salvado la vida Esta también otra de las cositas que a mí me gusta Es que trae lo que es la pantallita Para que ustedes la muevan Esta pantallita al momento de que ustedes Ya no la quieran O sea, no la van a utilizar Se voltea Y se cierra Y queda así totalmente lisa Esto obviamente para la protección De que no se les vaya a rayar También otra de las cosas que a mí me gusta De esta cámara chicas Es que este es Touch Déjenme la prendo Aquí tiene el prendido y el encendido Ok Y lo que me gusta es que el manual Aquí está Los setting todos son manuales chicas También esta de una de las cosas que me gusta de esta cámara Es que trae wifi O sea que ustedes pueden grabar aquí Y pueden estarlo bajando en su celular O en su tableta No es necesariamente tener una computadora Para bajar los archivos de la cámara Esta Hasta ahorita Pues como poco a poco le he estado yo Aprendiendo lo que es el setting Hay poco a poquito chicas Pero al momento De grabar Tiene muy buena resolución Como les digo Es solamente cuestión de De conocerla De agarrarle la onda A los setting De esta cámara Es en 4K también Esta me costó Con taxas Y aseguranza Me costó 700 dólares Eso fue lo que me costó Y yo la compré En Best Buy Entonces A mi me encanta La verdad Me fascina Me gusta Tiene también Para que ustedes Le agreguen El modo flash Una de las cosas Que si es que no me gusta Chicas Es que miren Aquí tiene Para que ustedes Lo pongamos En el tripié Pero Al momento de que ustedes O que queremos cambiar La pila La verdad Es tan grande Lo que es Para ponerla Para poner la pila Porque aquí viene Que tú necesitas Quitarlo de tripié Y luego abrirlo Sacar la pila Y luego volverlo A colocar en el tripié Entonces sí creo Que es algo Batalloso En ese aspecto Pero Yo digo que Uno se va acostumbrando Conforme va pasando El tiempo Pero de ahí en más Yo creo que A mi la verdad Me ha encantado No me arrepiento De haber comprado La cámara Ya que pues Obviamente También la puedes utilizar Para tomar fotografías En las vacaciones En la casa En una fiesta O algo Entonces Está súper padre Yo la verdad Sí se la recomiendo Les recomiendo La Canon M50 Y la verdad A mi me fascina Sobre todo Chicas Yo soy muy mala Para la computadora Para la computadora Perdón Y este Y yo me estuve quebrando La cabeza Durante 15 días En estar bajando La aplicación En la computadora Para poder Comprarme una cámara Pasar los archivos A la cámara Y este Y Y bajarlos Entonces Yo me estuve quebrando Como entre 15 días A 3 semanas Hasta que una amiguita Me dijo Sabes que Mi cámara Las paso directamente A celular Yo dije Ah ¿Cómo? Empecé a averiguar Qué tipo de cámaras Hacía eso Entonces Pues entre una de ellas Pues me encontré La M50 Que la verdad No dudé en comprarla Me encantó Me fascinó Este Esta cámara Chicas Está Perfecta Para nosotras Las personas Que pues Hacemos blog O hacemos Videos Está Excelente De hecho Esta es por eso Que yo la compré Yo solamente La voy a estar Utilizando Para lo que es Este Mis videos Nada más Espero y que así sea Chicas Entonces Lo voy a Voy a tratar De cuidarla Se las recomiendo Si ustedes La quieren comprar Este Pues Cánela A mí me dieron 15 días Para yo calarla Y la verdad Yo ya no Pensé en regresarla Como les digo Solamente es cuestión Así que ahora Vamos a estar grabando Con esta cámara Hello Chicas Aquí estoy grabando Con ustedes Pero también estoy Grabando En el celular Solamente para que Ustedes vean La diferencia Es la misma luz Es el mismo cuarto Todo solamente Para que ustedes Vean la diferencia Este La verdad me encantó Miren Como se ve A mí Me fascinó Esta camarita Y no me arrepiento De haberla comprado Así que pues bueno Este Es mi nuevo Juguetito Y yo estoy Más que contenta Más que feliz De haberla Comprado Con mucho Sacrificio Chicas Pero La pude Comprar Así que ya saben Chicas Yo se la Super recomiendo El día de ayer Le compré Una memoria De 258 Creo Porque tenía Una de 64 Y la verdad No me duraba Nada O sea Tenía que estar Grabando Y grabando Y grabando Entonces Pues bueno Ayer Le compré Una de 258 Y la verdad Me ha encantado Es el primer Primer videito Que grabo Con este Con esta tarjeta Así que pues nada Chicas Solamente quería mostrarles Que ya tengo Mi nuevo juguetito Y la verdad Estoy muy muy contenta Siento Que Me ha hecho La edición Y eso De los videos Como más fácil Yo que la verdad Yo no soy muy buena Para Para Estarle moviendo Al celular O para Estarle moviendo A la tablet O para estarle Moviendo A la computadora Así que pues bueno Tengo una tablet Que es especialmente Solamente Para bajar De ahí Los videos De los que yo Estoy grabando Esta también Una de las cosas Chicas Que tú puedes Estar agregando A la cámara Dos celulares Tres celulares Cuatro celulares Yo tengo aquí Integrados Dos celulares Con mi tablet Entonces está Súper perfecto Porque Este No estás De que Batallando Que solamente Tengas un celular Entonces A mi la verdad Si me encantó Este Yo Se las Recomiendo Chéquenla Este Averigüen más de ella Habrá cosas Que a mi Me faltaron Decirles Así que Pues nada Solamente Chéquenla Búsquenla E infórmense Bien de que Cuáles son sus Pro Y cuáles son Sus encontras Yo Solamente Les digo Como la En contra Pues es de que Esta De la pila Está muy Muy grande Entonces si es Un Como que Quitarle Ponerlo del tripié Como que No me gusta Nada Pero de ahí Pero de ahí En más Para lo que Yo la voy A utilizar Chicas Para mi Está Perfecta Y pues bueno Chicas Esta es una Pequeña Reseña De lo que Mi experiencia Ha sido Con esta Cámara La verdad A mi Me gusta Como les digo Solamente es cuestión De saberle Y pues nada Muchísimas gracias Por haberse quedado Hasta el final De este video No se les olvide Suscribirse Comentar Compartir Y este Y cuidarse mucho Chicas Donde quiera Que ustedes se encuentren Les mando Muchos Muchos Besitos Que chibres Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye